1, 2, 3 Es el orgullo de la tierra mía La forma ecológica de Teotihuacán No sube que esa es tierra mía Como patrimonio de la humanidad Y para ti, chiquita Ya no tomo que el voto soné locita Voy a mirar y les quiero mirar Ya toda la vida está mirando Guerra de Dios, el Teotihuacán ¡Vaya, saludos! ¡Los Kena! Vaya, tierra mía Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Vaya, yo te voy a cantar Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Cumbia seca para ti Pa' que la goce Eso, a bailar, se ha dicho Eso, a bailar, se ha dicho Eso, a bailar, se ha dicho Eso, 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 eso Saca la baila Vaya, tierra mía Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Pues yo te voy a cantar Te vengo a cantar Mi alegría Te vengo a entregar Sigue el sabor Sigue el sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a disfrutar La cumbia del cafetal Dice 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 La compadre Producciones Brian Aquí con nosotros Vamos a bailar Para ti Que la gente vive Que la gente vive criticándome Pasó la vida Así Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que es un hermoso y lindo cajetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que es un hermoso y lindo cajetal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que es un hermoso y lindo cajetal También asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que es un hermoso y lindo cajetal También asegura Yo tengo mi cafetal Y tú ya no tienes nada, yo tengo mi café tarde Y tú ya no tienes nada Ay chiquita, no me quieres Yo tengo mi café tarde y tú ya no tienes nada Yo tengo mi café tarde y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Para ti Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada ¡Romino! ¡Muy bien! ¡Los amantes! ¡Muy bien! ¡Que distraiga esta pala! ¡Con tanta belleza! ¡Váganle, váganle! ¡Que se lo gozan! ¡Aquí vamos juntos! ¡¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que bonito! A la chica guapa que está bailando Va a ser rico Mami Dice, dice Órale Echele volumen Porque se vea más que el escape Dice Dice Me cae el rock Me toco Me suelto Me suelto Me suelto Los aplausos Para nuestra quinceañera Es